Bueno, y volvemos con Doña Marielos sobre el dibujo de una rayuela Y vamos mostrando poquito a poco Este espíritu guanacast Ah, vamos a ver a Doña Marielos brincando la rayuela, vamos a ver, ¿cómo le va? Es que aquí es obligado, aquí es obligado, el que entra aquí tiene que brincar esta rayuela Excelente, bueno Doña Marielos, oigan, pare de una chiquilla brincando la rayuela Ahí está, ya brinco la rayuela, papá, dice que es un dicho Ya mi amor, como esta, ya brinco la rayuela Perfecto, cuéntenos Doña Marielos de su chiquito chineado el espíritu guanacasteco Este trabajo tan importante que usted ha realizado Bueno, sí, él es mi chiquito chineado y por primera vez lo voy a compartir Ya hay el privilegio que tienen ustedes Ya hay privilegio La dedicatoria y para que entiendan lo que es este trabajo, se las voy a leer Dice, mostrando el espíritu guanacasteco Cuando Don Medardo Vivo Acevedo se inspiró poéticamente Para describir en una canción lo que era el espíritu guanacasteco Lo hizo en una forma magistral Y entre cantos, versos, bombas y suspiros Dejó plasmada la identidad del guanacasteco Cuatro décadas ambas Y ese mismo espíritu sigue siendo parte esencial del ser y sentir de los pobladores del guanacaste eterno Es por eso que después de tantas lunas llenas y tantas lluvias de mayo sobre mi vida Me atrevo a plasmar y mostrar en fotografías esa misma identidad Donde el sabor, la alegría, el amor, la pena, la fiesta, los amigos, la talla, la familia, la hablada La marimba, el tijongo, el canto, el baile, la decepción amorosa Los gritos, las bombas, las retahilas, las gruperas, sus almorotos y las madriadas El abrazo, el estrechón de mano, la invitada, la guarera, la serenata, la hospitalidad La buena comida, el coyol, la chicha, la bañada en la poza La comedera de mango cele, la hacienda, el trabajo, los caballos Las carreras de cinta, la barbera, el tope, la montadera, la cimarrona, las vacas, los espantos Los trajes, la novia, la madre, los hijos, el sombrero, la albar, el rancho, los huila La jugadera, los perros, las gallinas, la montea, los payasos, la pesca La montadera de terneros, las velas y los putierros Y la religiosidad popular Siguen siendo parte importante de nuestras costumbres y tradiciones De nuestra manera propia de vivir Y de una realidad cotidiana, diferente y única Que nos hace un ícono de la cultura popular Y a la vez una carta de presentación para los nuestros y los foráneos Que visitan Costa Rica y por el de Guanacaste Donde se sienten hechizados por ese espléndido y esplendoroso crisol Y aquí dice Porque aquí el talento y la alegría es puesta Ey mamita, a mí lo que me mata no son los cuernos de un toro Sino el amor de una ingrata Ey bajuras, ey tormento Decías así Tortega cantando con alegría Yo soy como el cacho de Chivo Flojo, pero no despega papá Cuando yo oigo la marimba y me dan ganas de bailar Hago las del ruco viejo que rasca sin relinchar Ey bajuras húmedas Cuando oiga que en la bajura está abramando un rejuego Lárgale el grito que sepa que aquí va su sabanero Gracias Don Medardo por eternizar nuestra gente Y nuestro espíritu Guanacaste Y eso justamente es lo que hay En cada una de estas fotografías Es esa expresión popular Es cada uno de esos elementos que son un todo Y que juntos esos 55 conceptos forman lo que es ese espíritu guanacasteco El sabor, la alegría, el amor, la pena Son sentimientos y estados de ánimo propios del guanacasteco Ya que se llevan dentro, guardados en espera del momento preciso Para que afloren con emoción de vernácula Porque donde hay un guanacasteco Hay risa, alegría, bulla, dichos, gritos y fiestas Así somos papá Así somos La pena, los amigos, la talla, la cimarrona Las vacas, el tope, las carreras de cinta Los caballos, la familia Es muy importante para el guanacasteco Porque es parte de su arraigo, de su vida, de su presente y de su futuro Es donde encuentra sosiego y calor, paz y abrigo, seguridad y cariño Es el lugar donde llegar a descansar Es la razón de su lucha y el premio de su esfuerzo La blada, la marimba Es la reina de la fiesta La reina de la fiesta criolla ¿Quién no ha bailado al compadre de una marimba? ¿Cuántos amores brotaron al arrullo de sus armoniosas notas? ¿Cuántos bailongos? ¿Cuántos pleitos? ¿Cuántos matrimonios, cumpleaños y bautizos? ¿Cuánta alegría se ha reflejado en las tablas de una marimba? Ella se ha puesto muchos vestidos Y le han dado por acompañantes tenores y dobles teclados Pero ella, la marimba, la criolla Es la del pueblo La del que baila, con la que se baila en la grupera En el patio, en el escobillal o en el polcar Porque eso, cuando yo oigo la marimba Y me dan ganas de bailar Hago las del ruco viejo que rascas sin reninchar Eso se siente cuando uno va con una marimba Va a un baile con una marimba La madre ¿Qué es la madre? Yo parezco a la mamá